¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Con el gusto de siempre los saluda Rafael García Villegas, Laura Regis en la lengua de señas mexicana. Buenas noches, Laura. Qué gusto saludarte. Y hoy es noche de lunas en el Auditorio Nacional. Vamos a hacer enlaces precisamente para celebrar lo mejor del espectáculo en vivo de nuestro país. Allá se encuentra Laura Barrera y nos tendrá en un momento más los detalles y no se pierdan, terminando ese espacio, la transmisión íntegra de la 16ª edición de las lunas del Auditorio Nacional. También estaremos platicando de teatro y además nuestro resumen de Morelia con el Festival Internacional de Cine. Y en Guanajuato Capital, como todos los días, Guemán Sin Rodríguez con el resumen de la fiesta del espíritu. Guemán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. 100 años de la Revolución Rusa. Así es, Rafael. Amigos de Noticias 22, Laura, que estás en el Auditorio Nacional. Estamos en el Hotel El Chocolate que nos regala esta hermosa vista que, como todo lo bello, es breve y cambia a cada instante. Desde aquí vamos a compartir para todos ustedes jazz de España, música de África, de América del Sur, teatro de Francia. Y como bien mencionaba Rafael, un día como hoy, en el calendario juliano, se conmemora la Revolución Rusa. Tenemos un bloque dedicado a esto que forma parte de las actividades del Festival Internacional Cervantino. Excelente, mi estimado Guemán. Sin en un ratito más regresamos contigo. Y por lo pronto damos paso a la información cultural. Estos Noticias 22, comenzamos. El teatro es el arte de aprender a vivir, así aseguró el director de escena, José Caballero, al recibir la medalla Bellas Artes por su destacada trayectoria en la escena nacional. Una envidiable carrera que comprende 45 años sobre las tablas y más de 80 obras dirigidas. El teatro desde sus inicios existe para lograr una mayor conciencia en el público. Quiero decir, creo que es un espejo en el que es necesario mirarnos como sociedad. Creo que a través de las obras teatrales se retrata al hombre, se retratan sus cualidades, sus virtudes, sus defectos. Los defectos del individuo tanto como los de la sociedad. Este es el teatro que me gusta hacer. Es el teatro que me divierte hacer y presenciar. Creo que el teatro es en realidad un medio para que podamos educar nuestras emociones, nuestros sentimientos, adquirir una conciencia, modificar nuestra manera de ser. Creo que hacer teatro es contribuir en ese sentido a la mejoría de nuestro mundo. Yo siempre he pensado que el problema con la teoría teatral es que no debe entenderse como una preceptiva. Quiero decir, la teoría teatral no se puede entender como un conjunto de reglas. En realidad es una teoría que viene después de la práctica teatral. La formación de un actor requiere de ser ciertamente una formación consciente para incentivar, para estimular la creación. Y yo soy un poco de la idea que tenía este director ruso, Eugenie Vachtangoff, cuando decía que el consciente no crea nada, el que crea es el inconsciente. Yo veo ahora un movimiento muy fuerte, muy amplio de jóvenes dramaturgos, posteriores a mi generación. Pero, por ejemplo, acabo de asistir, encantado a ver la última obra de Juan Villoro. Me asombra muchísimo, Juan, cada obra que escribe son pasos agigantados los que da dentro de su construcción dramatúrgica. Yo siento que de algún modo este reconocimiento que se me brinda, pues es un reconocimiento que no existiría sin la presencia, sin el trabajo de tantísima gente. De actores, directores, colegas, dramaturgos, de toda la gente con la que he podido trabajar, tanto en el Instituto Nacional de Bellas Artes como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un abrazo al maestro caballero y a propósito de homenajes, la libertad absoluta de la escritura es el impulso vital que motiva a la poeta Angelina Muñiz Huberman, ganadora este año, de la medalla Arqueles Vela que otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Lo primero que una se pregunta cuando se entera de que Angelina Muñiz Huberman recibió la medalla Maestro Arqueles Vela que otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es quién fue este personaje y qué tiene que ver con las letras y el pensamiento. La autora de El Siglo del Desencanto lo explica así. Se creó esta medalla específicamente porque uno de los fundadores del movimiento de vanguardia del estridentismo, junto con Máples Arce y otros nombres más, paralelo a los contemporáneos, pues fue Arqueles Vela que era poeta, crítico de arte, periodista y profesor también. Lleva un subtítulo esta medalla, dice Magisterio Nacional, sobre el Magisterio Nacional, porque incluye también a maestros. Como pues yo también he sido profesora por 54 años de la Facultad de Filosofía y Letras, pues ellos yo creo que pensaron que sí podía recibir esta medalla, dado que comparto las dos profesiones. Para la autora de Dulcinea Encantada, romper constantemente con los géneros literarios y con sus propios modos de escritura es lo que le ha permitido renovarse. Yo soy muy transgresora, no me gusta repetirme, siempre estoy innovando, he inventado géneros literarios como las pseudomemorias. La medalla la otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, institución creada en 1833 y la han recibido Juan Ramón de la Fuente y Eduardo Matos Moctezuma, entre otros. Noticias 22, Irma Gallo. Es momento de hacer nuestro primer enlace al Auditorio Nacional. Es Noche de Lunas y allá se encuentra Laura Barrera. Mi querida Laura, te cedemos cámaras y micrófonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Pues fíjate que con dificultades para escucharte, porque la verdad es que las fans, ya sabes que en la alfombra roja, la emoción es muy grande de ver a sus artistas transportarse, transportarse, transcurrir pues estos momentos hacia los espacios en los cuales van a darse los reconocimientos y bueno, pues hay mucha emoción. Desde las seis de la tarde hemos estado viendo la llegada de artistas, algunos de los cuales van a recibir galardones a trayectoria, como es el caso del cantante Enrique Guzmán. Y tendremos un espectáculo muy interesante que será abierto por Lila Downs. Un poquito más adelante les vamos a presentar una entrevista con esta intérprete que ahora va a presentarse al lado de Carlos Rivera. Y bueno, miren, estamos esperando porque viene aquí Mola Ferte. Y pues esto pone a la gente. ¿Cómo estás? Bien, tú. Nuevamente, Mola, qué gusto tenerte por acá. Ahora presentándote como parte del elenco de la entrega de Las Lunas en el recinto más importante de espectáculos en nuestro país. Sí, bueno, me traje aquí a Jalil, que es mi compañero de banda. Y la verdad me siento bien honrada de que me estén invitando a Las Lunas. Nunca había venido, es la primera vez que vengo. Y hace, lo fue lindo. Hace dos semanas estuvimos tocando aquí en el Auditorio Nacional. Fue la primera vez que nos presentábamos en solitario. Tuvimos tres días seguidos, con un lleno total. Así que me encanta, me encanta el Auditorio. Lo encuentro maravilloso. Me encanta compartir la música, celebrar la música en este lugar tan importante como es el Auditorio Nacional. Bueno, y el calor de la gente se siente desde el primer momento. Sí, la gente está bien bonita. Pues la verdad es que finalmente, yo hago esto porque amo la música, pero también mucho de lo que hacemos es por ellos, ¿sabes? Yo creo que es una gran parte porque amas la música, pero también te gusta subirte al escenario y tener esa energía, esa conexión con el público. Y ahora el público está increíble, están bien, pero prendidísimos. Pues vamos a estar muy al pendiente de este espectáculo y lo estaremos presentando en Canal 22, que tendremos la transmisión en vivo. Muchas gracias, Mon. Gracias por estar acá y muchísimo éxito. Muchas gracias. Bueno, ya lo ves, Rafa. El canal favorito de Mon Laferte. Vamos a irles presentando algunas de las entrevistas que hemos venido realizando. Desde las seis de la tarde, cuando inició la llegada de los invitados, de los galardonados y de los conductores, son 200 artistas que forman parte de esta décimo sexta entrega de Las Lunas del Auditorio Nacional, Rafa. Muchas gracias, Laura. Emocionante se escucha la fiesta ya y qué honor tener a esta gran cantante chilena presente también en Noticias 22. Regresamos contigo en un ratito, Laura, y a seguir aprovechando esta fiesta de Las Lunas. Por lo pronto, una pausa y al regresar, los pormenores del Festival Cervantino. Sigan con nosotros. Regresamos a Guanajuato, capital, donde se vive la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. Y, mi querido Güemán, ya nos platicabas al inicio de este programa una oferta que nos tiene Noticias 22 que refuerza esta idea de internacional en la fiesta del espíritu ya en Guanajuato. Así es, Rafael, amigos de Noticias 22. ¿Qué te parece si comenzamos con Teatro de Francia, País, invitado de honor? Aquí ha llegado una compañía francesa y déjame hacer una pausa cuando digo compañía francesa porque han venido agrupaciones de Francia, particularmente en materia de teatro, que verdaderamente han dejado un grato sabor de boca. Entre ellas, la que vamos a ver a continuación, que hace una adaptación escénica de las fábulas de Jean de la Fontaine. Es un ambiente sobrio, alumbrado por velas y acompañados por los acordes de una tiorba. Son las fábulas de Jean de la Fontaine que la compañía francesa Teatro de lo Incrédulo presenta como resultado de una investigación sobre la manera de interpretación y musicalización de la época, pero también de la pronunciación del francés de antaño, cuya sonoridad se acercaba a la del español. El espectáculo Fable propone un diálogo entre las fábulas de la Fontaine que son muy conocidas en Francia. Es así que los alumnos descubren las fábulas, en otros países, por otros ateres. Y esas fábulas, nos mezclamos con las músicas de la época de la Fontaine, notamment de la música de Robert de Vizé interpretada en Téorba por Romain Falic. Teatro del Incrédulo se ha dado a la tarea de recuperar la concepción original de estos textos, cuya teatralidad les es inherente, pues fueron concebidos para leerse en voz alta. Hay en el teatro baroque una manera muy diferente de jugar de la manera que conocemos hoy. La prononciación es diferente y la gestión es diferente. La gestión no va solo hablar de las emociones, sino que va mostrar de las cosas del discurso para hacer ver al espectador y hacer mejor comprender el touchar de una manera más profunda. Nos trabajamos sobre una dilatación del cuerpo, una dilatación de la voz, a través de la modificación del son de los palabras del francés que el son se pronuncia más en el interior de los palabras y acompañamos también la declamación de los gestos. Este montaje apoyado en la investigación rescata el sentido de vínculo con la naturaleza y los personajes animales que hicieron célebre a Chande La Fontaine. Ahí está la fábula del ratón joven y el gato viejo, la liebre y las ranas, o la mujer y el secreto, personificaciones que son integrales al mensaje. Lo que serán, es que hay una ley de la ley de la fontaña, hay una moral, pero también hay un gran placer. Y ese placer es parte de lo que se transmite y también de lo que se transmite al infierno y al adulto. Hay una sensualidad en su pensamiento que se opone a una frontera de eficacia y es por eso que las fables no son nunca de pura información moral, pero siempre un reflejo complejo de la vida. Para quienes tengan planeado venir a Guanajuato en estos días, últimos días del Festival Cervantino, las fábulas de Jean Lafontaine con el Teatro del Incrédulo se va a presentar hasta el próximo viernes. Ahora nos vamos con Oscar Cortés, quien fue testigo de algo que verán, está conectado también con lo que vendrá más adelante. Se trata de las coras, es un instrumento de África Occidental que parece un arpa y que es tocado por los gríos. Por poner un paralelo más o menos próximo, digamos que son como los corridos, es decir, son los gríos quienes cantan la historia de su localidad. Vamos a ver de qué se trata esto que tiene Oscar Cortés. Es considerado el mejor intérprete de cora en el mundo. Seco Cuyate creció en el seno de una familia de griots, quienes desde hace 70 generaciones narran historias en África Occidental. La música es mi vida, la música es mi vida, la música es mi vida, la música es mi familia, mi padre es un músico. Así que la música es mi vida, el amor, el interés, así que estoy muy contento de venir a tocar aquí. Es un honor y la participación para este festival. A Sekú no solo se le atribuye el virtuosismo, también la innovación del instrumento africano, quien inventó una versión eléctrica para ofrecer sonidos experimentales y por tal motivo le han llamado el Jimmy Hendrix de la Cora. Me gusta el Jimmy Hendrix, pero mi nombre es Sekú. Sé que la gente dice que me dice que es Jimmy Hendrix, Jimmy Hendrix. Sí, yo soy el primer para tomar pedales, distorsión, wah-wah y el cora. Porque creo que la gente dice que es Jimmy Hendrix, Jimmy Hendrix. Me gusta la música mundial y respeto a Jimmy Hendrix, pero prefiero mi nombre, Sekú, Fiaté. La adaptación eléctrica del instrumento le permitió al músico africano ofrecer en la alhóndiga el espectáculo Electric Chora Group, con un repertorio que abarcó varias etapas de su carrera, incluyendo su disco no reciente llamado Sabaru, considerado por la lista de música europea como una de las producciones discográficas más importantes del 2016. Noticias 22, Oscar Cortés. Y bueno, del Cora, de África Occidental, vamos a viajar hasta América del Sur con el arpa y la música de América Latina. No es lo mismo, pero tienen un espíritu muy similar. Para mí lo más importante es la expresión, la expresión por encima de todo. No es la complejidad de la pieza. La pieza puede ser muy sencilla, pero que tenga corazón, que llegue, que exprese. Para mí eso siempre ha sido la meta en todas mis composiciones. Desde niño, el músico Alfredo Rolando Ortiz encontró en el arpa paraguaya la forma más sincera y directa para expresarse. Me encantaba la sutileza de la música clásica que no estaba presente en la música folclórica. Entonces, desde muy al comienzo, yo compuse piezas que tenían muchas características que hubiera sido más bien calificada como una pieza clásica y no como una pieza de estilo popular o tradicional. Eso fue muy desde el comienzo de mi carrera. Considerado como uno de los mejores especialistas del mundo, Rolando Ortiz ha grabado más de 40 discos. Su composición suítsu de americana para arpa y orquesta ha sido multipremiada. El músico de origen cubano aprovechó el festival para celebrar sus 55 años de carrera con un concierto que tituló Mi arpa, mis tierras, mis amores, en la que combinó música popular de países latinoamericanos con sus composiciones. El momento más emotivo del concierto en la ex-hacienda de San Gabriel sucedió con la interpretación de la pieza Música para el Nacimiento, una obra que improvisó en la sala de parto de su segunda hija, en el que considera el mejor concierto de su vida. Ha sido un placer increíble poder estar aquí en esta hermosísima ciudad de Guanajuato y haber tocado en un recinto tan precioso como este, muy muy especial. Solo espero, ojalá, el destino y los organizadores del festival me permitan el honor de volver a estar en estas tierras para volver a compartir música con todos ustedes. Noticias 22, Oscar Cortés Ahí tienen ustedes la belleza de la música tradicional de diferentes partes del mundo y en esta toma abierta que nos da nuestro querido Javier Contreras ustedes pueden ver un paisaje hermoso, la Basílica y la Universidad. Ahora vamos con jazz, vamos a San Gabriel de Barrera para conocer algo de jazz español. Con una carrera de 15 años en el mundo del jazz Hugo Fernández ha dedicado los últimos cuatro a consolidar en Madrid donde radica el cuarteto que lleva su nombre. Con una alineación mexicana, Hugo Fernández Cuartet ofreció un programa en la ex hacienda de San Gabriel donde dio muestra de su composición, influida también por el rock y el pop. A mí me gusta tocar con gente que tiene como una personalidad más propia a la hora de tocar entonces al final la gente que estamos en el mundo del jazz venimos de escuchar muchos tipos de músicas entonces tenemos muchas similitudes y encontramos puntos en los que nos encontramos. Hugo Fernández Cuartet ejecutó piezas de su segunda producción Cosmogram y dio un adelanto de una tercera en la que se encuentra trabajando El jazzista mexicano destaca el vínculo con sus ejecutantes Yo creo que tu personalidad sale cuando estás en empatía con la música que estás haciendo Tienes un gusto especial por lo que estás tocando entonces tu personalidad se va impregnando de todas esas cosas que te gustan y lo tienes como en el subconsciente y a la hora de escribir música o de tocar se va manifestando todo esto Noticias 22, Víctor Gaspar Bueno, si no han venido a Guanajuato rápidamente les cuento esta es la universidad y esta es la basílica y lo que ven un poquito más allá es el templo de la Compañía de Jesús una vista maravillosa vamos a hacer una pausa y al regresar más información en la Ciudad de México más adelante Noticias 22 volvemos a Guanajuato con más de Cervantino Regresamos al Auditorio Nacional es Noche de Lunas y Laura Barrera se encuentra en esta fiesta que celebra lo mejor del espectáculo en vivo ahora muy bien acompañada por los becarios de la beca María Grieber Laura, vamos contigo Efectivamente Rafa, me da mucho gusto porque es una de las iniciativas del Auditorio Nacional para impulsar a los jóvenes compositores mexicanos a ellos se les anunció en diciembre del año pasado que recibirían esta beca les voy a dar sus nombres, ellos son Alfredo Tello Ivón Oblea Vivir Quintana Ray Morteo ¿En qué consiste esta beca? ¿Cómo los ayuda a la creación que están realizando en torno a la composición? Es un estímulo económico que dura un año y te ayuda para en prueba tu carrera como cantautor para seguir componiendo, para seguir promoviendo tus canciones ¿Cuál es el monto de la beca y cuáles son los apoyos que reciben? Son 20 mil pesos mensuales y son apoyos tanto de asesorías con reconocidos compositores como Memo Méndez Guiú y Gil Rivera ¿Cuál es el género en tu caso que más te interesa abordar dentro de tu obra artística? Me encanta la fusión pero definitivamente la trova es lo mío ¿En tu caso cuál es el género? En mi caso el género creo que es lo mágico de un compositor que puedes tomar el género que tú quieres Bueno pues Rafa como puedes ver son jóvenes artistas que seguramente dentro de poco tiempo tendrán intérpretes como los que ahora están siendo premiados en este reconocimiento a las lunas del Auditorio Nacional como ellos hay muchos otros que han recibido esta beca que se otorga cada año es parte de las iniciativas que forman parte del proyecto del Auditorio Nacional como es las lunas y como son los premios, los galardones de los cuales ahora se recibirán 22 categorías además de 3 entregas de premios especiales Rafa Excelente Laura y hay que prendernos el nombre de esos jóvenes talentos porque seguramente son la nueva generación de grandes compositores de nuestro país Enhorabuena y regresamos en un ratito contigo y por lo pronto nos vamos a Morelia 15 años del Festival de Sina ya se encuentra Julio López Adelante Julio, buenas noches ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches pues seguimos transmitiendo desde la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia donde se presentó el documental El Venerable W el más reciente trabajo del director Barber Schwerer en el que aborda el tema del genocidio en Birmania El Venerable W es quizá la película más polémica realizada por el destacado cineasta Barber Schwerer con este documental cierra su trilogía sobre el mal que inició en 1974 con general Adi Amindadá, un sanguinario genocida luego la retomó en 2007 al presentarnos al abogado del terror y ahora viajó a Birmania clandestinamente para entrevistar al monje budista Ashim Biratú un importante líder religioso que ha emprendido una campaña de odio contra la minoría musulmana que vive en ese país pues fuimos clandestinos allá como extranjeros solamente tres personas, mi y dos jóvenes mujeres y así yo empecé a hablar con toda la gente para saber dónde estaba yo aprendí dónde era el monasterio finalmente encontré una persona que podía servir de intermediario de verdad, que es una cosa espantosa que afecta a más de un millón de personas eso se está volviendo una cosa súper dramática yo sabía que había mucha probabilidad pero esperaba que no va a pasar porque lo importante es de ver el peligro que unas ideas así súper nacionalistas y súper populistas pueden tener un resultado de odio que está mal el director nos bombardea con una enorme cantidad de datos y testimonios que recrean los hechos históricos que dieron origen a la persecución y genocidio musulmana en Birmania las imágenes son crudas y desgarradoras entre ellas destaca la de un hombre que es quemado vivo pues fue esencial porque si tienes palabras de odio necesitan los resultados grabados en vídeo así cuando estas cosas pasan la gente, las víctimas ya tienen un celular desde el año 2012 empezó que todos, muchos tienen celular y al riesgo de su vida porque si el militar recoge uno con un vídeo lo mata pero al riesgo de la vida lo han grabado estas escenas que están incluidas en el film que son esenciales porque si no se oye solamente la palabra de odio y no se vea el resultado eso es esencial de ver el resultado sí, sí, pues yo tenía mucho peor tenía imagen mucho, mucho peor y yo tomé el mínimo si yo tomé la gente que estaba quemando es que hay una voz que dice al lado déjalo morir eso es para mí la frase que es peor que la imagen el venerable W deja claro que los discursos de odio contra la comunidad musulmana se han vuelto tan comunes que la barbarie que se vive en Irmania ha sido vista con buenos ojos por algunos políticos en otras partes del mundo dirigido por Emilio Maillé y coproducido por Canal 22 y el Colegio de México se presentó la película Teodoro en concreto los últimos meses de vida de Teodoro González de León quedaron registrados en el documental Teodoro en concreto de Emilio Maillé quien junto con el Colegio Nacional y Canal 22 produjo el largometraje que muestra de la mano del arquitecto algunos de los espacios y recuerdos que marcaron su trayectoria intelectual y artística Teodoro siempre vestía de negro su arquitectura es una arquitectura en tonos grises, oscuros, más limpios entonces dije no, 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 tiene que ser en blanco y negro y creo que la estética de la arquitectura en blanco y negro resulta también muy poderosa, muy fuerte el blanco y negro te lleva también a otro nivel Teodoro habla a él del silencio y por lo tanto me parecía lógico que tuviéramos silencios que no son muy grandes tampoco, simplemente te clavas en otra cosa y esta película también busca eso que el estado de ánimo cuando veas los edificios de Teodoro González de León no estén acompañados necesariamente por un comentario que podría haber sido también muy inteligente, con muchos datos, con un acercamiento estético, histórico de cada uno de esos edificios se ha hecho, se seguirá haciendo, está bien, pero a mí no me interesaba eso Teodoro en concreto se proyectará en salas cinematográficas y posteriormente en señal televisiva por Canal 22 Yo espero y sobre todo en el trabajo que va a venir con esta película cuando salga en las pantallas de las salas de cine y cuando salga en el Canal 22 que esto sirva justamente para eso para acercarnos a la obra de Teodoro que nos rodea a todos los que vivimos en la Ciudad de México El reconocido director húngaro Bel Atar, presidente del jurado este año fue reconocido con el máximo galardón que otorga la Filmoteca de la UNAM Previo a la proyección de su película El Caballo de Turín Bel Atar recibió la medalla de la Filmoteca de la UNAM Al entregar la presea, que está hecha con plata extraída del proceso de restauración de películas de la Filmoteca Guadalupe Ferrer reconoció en vela a un gran humanista del cine contemporáneo Por su parte, el director de la condena dijo sentirse conmovido y emocionado porque el 24 de octubre se cumplieron 40 años de la primera vez que se proyectó su película Nido Familiar Además, el cineasta develó la butaca que lleva su nombre Bel Atar fue invitado especial del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2011 con una retrospectiva presentada por la Cineteca Nacional que incluyó el estreno en México de El Caballo de Turín Diego Luna y Gael García recordaron a su amigo y director de cine Eugenio Polgowski quien lamentablemente falleció hace dos meses El Festival Internacional de Cine de Morelia también le rindió un homenaje y ellos recordaron que su película Trópico de Cáncer fue la semilla que luego floreció y se convirtió en el Festival Ambulante ¿Cómo son las cosas bonitas de la vida? Cuando algo es hermoso, quieres compartirlo con todo el mundo quieres que gente que no conoces, que tus hijos, que tus abuelos que todo el mundo tenga la oportunidad de ver esto que tú estás experimentando, que tú estás viendo porque además le ves la importancia que es que tiene Y un día me habla Missy Griggy y el documental de Eugenio está espectacular y acabábamos de hacer la gira de Y Tu Mamá también que nos había dejado un poco trastornados y mareados con un exceso de atención hacia nosotros que quién sabe si nos merecíamos por suerte acabamos cuerdos pero dijimos, cabrón, si ya hemos hecho todo esto por Y Tu Mamá también ¿por qué no hacerlo por la película de Eugenio? que seguro no va a traer nada de esta energía detrás y que se merece ser vista y ahí empezó la idea de, bueno, y si ya vamos a hacer eso ¿por qué no hacerlo por más documentales? y así nació Ambulante y sí es Eugenio en mucho la chispa que empezó a encender todo esto Es bien bonito poder recordarlo poder mostrar los documentales poder ser parte de la amistad, el cariño, la fraternidad de una persona tan talentosa y pues me lastimé a lo que ya nos ha hecho por nosotros Guillermo del Toro ya llegó a esta ciudad presentará su más reciente película La Forma del Agua con la que ganó en el Festival Internacional de Cine de Venecia nosotros mañana tendremos una entrevista exclusiva con este reconocido director mexicano que seguramente estará nominado a los premios Oscar el próximo año yo me despido, muy buenas noches Gracias Julio, buenas noches estaremos muy al pendiente de lo que suceda con esta charla con Guillermo del Toro te enviamos un fuerte abrazo hasta Morelia y al regresar de Morelia nos vamos a Guanajuato de Nueva Cuenta donde se vive la fiesta del espíritu sigan en Noticias 22 A propósito del tema de las revoluciones también la memoria de León Trotsky se ha hecho presente en el Festival Cervantino Huemán sin platícanos por qué y de qué se trata Así es Rafael, como bien mencionas revolución es el concepto en el Festival Internacional Cervantino que ha dado rutas a las expresiones artísticas pero también la revolución rusa por una conmemoración ¿por qué? porque según el calendario juliano un día como hoy la revolución de octubre comenzó hace 100 años vamos a compartirles a continuación una conversación con Manuel Aguilar que formó parte de las conferencias que se dan aquí en el marco del Festival Internacional Cervantino sobre este tema Revolución es el concepto que ha agrupado las actividades del Festival Cervantino por eso lo mismo se ha hablado de la revolución inglesa que la francesa, la mexicana y por supuesto la rusa cuyo primer centenario se conmemora el 25 de octubre de 2017 eso ha motivado exposiciones, conciertos y conferencias donde se consideró la participación de Manuel Aguilar Mora quien fuera representante estudiantil por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1968 él habló sobre Trotsky en México como en todas partes cuando vino Trotsky aquí en México afortunadamente vino por la gran capacidad que tenía Lázaro Cárdenas de abrir las puertas a extranjeros que estaban siendo oprimidos y estaban siendo perseguidos por el fascismo y Trotsky también por el stalinismo pero fue difícil la situación porque después de Lázaro Cárdenas los hombres más poderosos que había en México en esa época eran gentes que estaban perteneciendo a los grupos stalinistas por ejemplo Lombardo Soledano después de la revolución de octubre y la manipulación que hizo José Stalin para quedarse con el poder a la muerte de Lenin no solo borró los registros de la participación de Trotsky también lo persiguió por el mundo incluso en Noruega donde se entrega el premio Nobel de la Paz el ruso no tuvo cabida desde el país nórdico Trotsky llegó a México el 9 de enero de 1937 esa presencia de Trotsky en México sin embargo no tuvo gran eco porque la izquierda, el movimiento socialista el movimiento obrero estaba muy determinado por el partido comunista por Lombardo Toledano y el stalinismo era casi casi hegemónico fue precisamente hasta la generación a la que yo pertenezco en los años 60 cuando los estudiantes y los trabajadores comenzaban a tener una reflexión más grande y comenzaron a resucitar las ideas de Trotsky Trotsky padeció varios atentados miembros de su familia murieron de sorpresivos ataques cardíacos igual que otros enemigos del pueblo como se les conocía en la URSS finalmente el objetivo de su asesinato ocurrió el 21 de agosto de 1940 en su casa de Coyoacán también hubo una conferencia y una exposición de otro gran revolucionario que también murió en México y que fue también perseguido por el fascismo y el stalinismo que fue Víctor Serge que también tuvo muchas vinculaciones con Trotsky no se entiende el siglo XX sus victorias pero también sus extraordinarios desastres producto precisamente de lo que pasó en la Unión Soviética después de la victoria de la Revolución después de la muerte de Lenin y del empoderamiento de una burocracia terrible que encabezó Stalin otro de los participantes en este ciclo de conferencias aquí en Guanajuato en el marco del Festival Internacional Serrantino fue Philippe Olé-Laprón su tema fue un personaje que acaba de mencionar Manuel Aguilar Víctor Serge escritor, poeta y activista Víctor Serge escritor, poeta y revolucionario apasiona el personaje y el escritor que adoptó el nombre de Víctor Serge para firmar sus libros su nombre de pluma fue al mismo tiempo un revolucionario internacionalista ligado a la revolución la post-revolución soviética es un hombre que nació exiliado y murió desterrado es un caso bastante único de familia rusa y de lengua francesa entonces también me gusta mucho decir que es un exiliado de los diccionarios y de las enciclopedias no se menciona a Serge porque pues no es francés pero tampoco los belgas lo ven ellos lo ven más como un bruso los rusos no lo ven porque escriben francés no caben no caben a ningún lado escritores del tamaño de André Gide de Romain Roland piden a Stalin clemencia para Serge ¿por qué? porque Serge ha publicado novelas muy notables en Francia en francés ensayista narrador poeta muy fino y él sabía perfectamente escribe un ensayo sobre más o menos la política y la literatura y dice cuando uno hace literatura tiene que hacer buena literatura cuando uno hace política tiene que hacer buena política pero no vamos a confundir los dos porque pierde la literatura y pierde la política entonces el padre y el hijo van al exilio y terminan en México donde Victor Serge va a escribir bastante El 17 de noviembre de 1947 un ataque cardíaco dentro de un taxi En la mañana había escrito un poema que se llama Mano y ese poema como siempre hizo una copia y lo mandó por correo a su hijo Vladi va a tomar su taxi se muere y en la noche Vladi va a ver el cuerpo de su padre va a velarlo y como siempre Vladi dibujaba muchísimo era un dibujante brillante de hecho y empieza a dibujar y dibujaba nada más la mano de su padre es un dibujo muy famoso y cuando regresa a su casa ya pasó el correo que era el sistema diario en esa época y en su buzón abre y está el poema Mano que el último destello de la última mañana que la última estrella intermitente que la última angustia de la última espera que la última sonrisa de la máscara sosegada estén sobre tus venas anciano reencontrado una gota de sangre cae de mí una gota de sangre cae de mi cielo al otro deslumbrante Manos Víctor Sarch y con esto queremos invitarlos a hacer un viaje a San Petersburgo para conocer la prisión de Trubetskoy el lugar en donde estaban encerrados todos los enemigos políticos Pedro I el Grande construyó en 1706 en la isla de los Conejos una fortaleza para enfrentar a los suecos tras su victoria construyó ahí la catedral de San Pedro y San Pablo desde ese punto nació la ciudad de San Petersburgo más de un siglo después esa fortaleza que luego fue guarnición de la ciudad y cárcel se transformó en la prisión de Trubetskoy donde se enviaba a los presos políticos solo uno pudo escapar de sus 69 celtas el prisionero número 39 el príncipe Piotr Kropotkin teórico del anarquismo en 1876 se hizo pasar por enfermo y en su traslado al sector médico decidió su fuga ya afuera Kropotkin se refugió en una casa cambió su ropa a la de un oficial militar y se afeitó luego viajó a Inglaterra Otros prisioneros célebres de Trubetskoy fueron destacadas figuras de la izquierda como el escritor Máximo Gorky pero uno de los más peligrosos por cómo sus ideas atentaron el rumbo que tomó la revolución fue el prisionero número 63 León Trotsky quien fue arrestado por su rol en el Soviet de Trabajadores de San Petersburgo de 1905 Durante la revolución en Trubetskoy se encarceló a ministros del gobierno zarista desde ahí el 25 de octubre se bombardeó el palacio de invierno dejó de ser prisión en 1921 y tres años después fue convertido en un museo sufrió grandes daños durante la segunda guerra mundial fue reconstruido para mostrar lo que fueron los años convulsos que detonaron a la revolución rusa no muy lejos de esa prisión está la catedral de San Pedro y San Pablo donde descansan los restos de todos los ares desde Alejandro I el Grande hasta Nicolás II La isla de los Conejos en San Petersburgo es un lugar turístico donde se dan cita a lo mismo los seguidores de los gobiernos absolutistas que los de aquellos que lucharon contra ese tipo de gobierno y es que esta imagen que veían al final de esta nota una torre alta amarilla es la catedral de San Pedro y San Pablo ahí reposan los restos de los ares desde Pedro I hasta la familia Romanov y está a unos cuantos pasos de la prisión de Trubetskoy en una sola isla la isla de los Conejos a partir de la cual comenzó la construcción de San Petersburgo después de este recorrido por la revolución rusa en un día como hoy nos despedimos con la promesa de vernos mañana con más del Festival Internacional Cervantino que está en sus últimos días hacemos una pausa volvemos a la Ciudad de México y tenemos más en Noticias 22 Regresamos al Auditorio Nacional porque hoy es Noche de Lunas décimo sexta entrega de las Lunas del Auditorio Laura Barrera voy contigo ¿cómo se vive la fiesta? Mira Rafa ya dieron la tercera llamada aquí en las Lunas así que la gente empieza a ocupar sus localidades por eso ya estamos un poquito más tranquilos aquí en el lobby la alfombra roja como yo te había comentado hace unos cuantos minutos se pone muy intensa realmente con las selfies las fotografías la petición del beso del abrazo de tocar al artista y ahora pues la gente ya está esperando el inicio del espectáculo que yo creo que será muy interesante con la presencia de Lila Daus además estará por ejemplo el elenco de Billy Elliot Morat Emanuele Mijares Timbiriche artistas de muy diversos géneros que tendrán la oportunidad de presentarse en un espectáculo muy diverso además de la entrega de 22 galardones estamos escuchando ahora mismo que nuevamente llaman al público a ocupar sus localidades y recordarles que Canal 22 estará transmitiendo a partir de las 8 de la noche completamente en vivo esta ceremonia que será conducida por Paola Rojas Natalia Tellez y Adrián Uribe y que tendrá la participación de muchos artistas también entregando estos premios son dos centenares de artistas tanto en el escenario como en la entrega de los galardones que participarán son cuatro días del montaje con la más alta tecnología son 350 técnicos que han estado trabajando entre ellos también los técnicos los responsables de contenidos de Canal 22 que es una de las instituciones encargadas de la difusión de los espectáculos y las actividades culturales del Auditorio Nacional el recinto más importante de nuestro país perfecto Laura pues en un rato más regresamos contigo ya hiciste la invitación a seguir aquí al escenario de Canal 22 nos enlazamos en unos minutos más al arranque de estas lunas así que Laura no nos despedimos y vamos a cerrar este espacio informativo para continuar con las lunas recordando a George Visea 179 años de su nacimiento el autor de la ópera Carmen y esta es la habanera una de las áreas más conocidas de esta bellísima pieza del género lírico sigan en Noticias 22 en Canal 22 a continuación las lunas del Auditorio Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!